Señoras, señores, ¿qué tal? Muy bienvenidos a la información deportiva de la 8 de Valladolid. Una información deportiva que pasa por el regreso a los entrenamientos de los hombres de Rubi. Ayer estuvo con nosotros, ahí en la jornada, por cierto, charlando, debatiendo acerca de la actualidad, el momento de este Real Valladolid. Objetivo inminente, pasar la copa, encontrarse con el premio gordo de medirse al FC Barcelona. Eso sí, sin despistarse ni lo más mínimo de la competición liguera. Digo que el Real Valladolid marca la información deportiva en una jornada de martes que también tiene otras cuestiones. Las analizamos en titulares. Bienvenidos. Mar Valiente se ha retirado del entrenamiento con un fuerte dolor en su brazo izquierdo tras recibir un potente balonazo. Mientras, Dani Hernández reconoce que ha pedido al club que le deje salir en el mercado invernal para poder jugar.